Hola, ¿este es Pizza Hut? Sí, yo quiero dos pizzas medianas. La primera lo quiero de pepperoni con pollo y sin queso. No, dije sin queso. Para la segunda, quiero una pizza de jamón con piña y atún. ¿O no venden con atún? Ok, pues con aguacate. ¿Cuánto va a costar? ¿80 dólares? ¿No hay un especial? ¿O si lo compro con un refresco? Ok, dame un momento. Oye, ¿qué quieres de refresco? Ándale estoy. Ok, yo quiero un root beer. Sí va a ser todo. Pago ahorita. Los números de mi carta son 4231-8675-9786-6453. ¿O está declinada? ¿O está declinada? Dame un momento. Oye, dame los números de tu carta, ¿no? Así es. Aquí tengo otra. Los números son 4321-6543-8765-9876. Sí, ya es todo. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.